67. O sea, 6735 por 104. Ya, listo. 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 3, 12. Más 2, 14. Llevo 1. 28 más 1, 29. Llevo 2. 24, 26. Ahora voy a multiplicar por el 0. Yo recuerdo bastante cuando mi hijo era menor. Multiplicaba 0 por 0, 0 por 3, 0, 0 por esto, 0. Se puede hacer. No hay ningún problema. Pero es mejor correr una cifra. 1 por 5, 5 aquí. Porque este es su turno del 0. 1 por 3, 3. 1 por 7, 7. 1 por 6, 6. Acá sumado sería 0, 4. 9 más 5, 14. Llevo 1. Acá tendríamos 9 más 1, 10. Llevo 1. 9 más 1, 10. Y acá más 1, 7. Donde he tenido bastante dificultad es en la división. Allí vamos a insistir bastante porque vamos a necesitar en estadística cualquier cantidad. Y no quiero tener problemas. Entonces, 34 entre 7. A ver, 34 entre 7. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? ¿No? 7, 34 entre 7. Más o menos tengo que encontrar aquí un número que multiplicado con 7 no pase a 34. Pero tampoco no me vas a decir, profesor, no será 2, 2 por 7, 14, pero no pasa. No, tiene que estar cerca. Y eso se va encontrando con la práctica. Aquí puede ser 4. 4 por 7, 28. Restado aquí tendríamos, se resta 6. Se acabó. Pero te estoy diciendo con dos decimales. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Haces lo siguiente. Mira, escucha bien, ¿ah? Colocas la coma y le agregas un cero. Y divide. 60 entre 7 a 8. 8 por 7, 56. Restado aquí me da 4. Ya está, profe. Te estoy pidiendo dos decimales. O sea, falta un decimal aquí. Ah, entonces ahora ya se agrega un cerito nomás. 40 entre 7 a 5. 5 por 7, 35. Restado aquí me da 5. Otro ejercicio más aquí. Tenemos. 123 entre 9. 123 entre 9. Facilito, profe, ¿ah? Porque acá es 1 por 9, 9. Restado me da 3. Bajo la siguiente cifra. 33 entre 9 a 3. 3 por 9, 27. Ya se acabó, profe. Te estoy pidiendo con dos decimales. ¿Qué te dije? Colocas una coma y un cero. ¿Sería cuánto acá? 6 por 9, 54. 6 por 9, 54. 4. Más abajo voy a colocar el ejercicio. Aquí tenemos. ¿Cuánto sería la resta? 6. Se acabó, ¿no, profe? Porque estaba aquí con dos decimales. Para el siguiente agrego un cero más. Aquí sería entonces otra vez 6. 6 por 9, 54. Y aquí 6. Eso es todo, chicos, por ahora. Eso es todo, chicos.